Ha sido una cosecha para Argentina media, ha estado muy definida también por la zona, algunas zonas mejores y otras peores. En el caso de Mendoza ha sido una cosecha media baja y el año está un poco marcado por una situación puntual para el aceite de oliva de precios bajos. Entonces es un año difícil para el productor primario, uno más porque viene una coyuntura de precios bajos marcados por las buenas cosechas en España, Italia, que son los países que marcan el precio del aceite de oliva a nivel mundial y con una perspectiva también de cosechas importantes en aquellas zonas. Estas cosechas importantes sumadas a las grandes ayudas que tienen los países mediterráneos en sus agriculturas, a los subsidios, hacen que el precio esté en un nivel que cuando uno termina calculando hacia atrás. Para la aceituna el productor está recibiendo muy poco por el kilo de aceituna. Así que yo creo que eso es lo más difícil. En términos de calidad es un año bueno, no ha sido un año para nada húmedo y eso para la calidad de la aceituna y para la calidad del aceite terminamos una cosecha muy conforme en términos de calidad. A ver, la olivicultura en general, la perspectiva está muy definida por lo que pasa en España y en Italia. Se ve un freno en las inversiones olivícolas, si bien hay determinados proyectos que van avanzando, se ve un freno. Hay que tener en cuenta que nuestra actividad, donde el agua es uno de los elementos más importantes, el costo energético hoy tiene una incidencia grande, quizás una incidencia en el costo de producción de entre un 20 y un 25% y eso es un nuevo escenario que complica y a su vez la situación de precios bajos también le han puesto un freno a la inversión olivícola. Mendoza es un caso donde se trata más de cuidar lo que hay que de las nuevas inversiones. En realidad hay mucha olivicultura tradicional y esta olivicultura tradicional subsiste porque el productor a veces no arranca el olivo y mantiene el olivo porque es parte de la cultura, del lugar, de a veces tener su aceituna, su aceite. Pero Mendoza está en una situación un poco más complicada porque la tecnificación que hubo en Argentina a partir del año 90 y sobre todo con los diferimientos no llegó a Mendoza y eso hizo que Mendoza quedase retrasada en la olivicultura. Por lo tanto la perspectiva en Mendoza es difícil, hay que ver qué pasa con este tema del precio a nivel mundial pero la coyuntura en Mendoza es difícil, las inversiones agrícolas, hoy uno ve en el campo que está más activa la horticultura, la vitivinicultura está entrando en un momento difícil y la olivicultura viene en un momento difícil hace ya varios años. San Juan ha tenido un buen desarrollo, los diferimientos han ayudado, también ha tenido muchas hectáreas cultivadas en zonas que hoy se sabe no son muy productivas pero en todo ese mar de cosas que han ocurrido, San Juan ha definido una zona olivícola clara donde hay un potencial de calidad alto y un potencial de producción también alto. Entonces creo que en ese sentido sí puede ayudar a que desde Mendoza se pueda también ir en una búsqueda similar. A ver, ninguna agricultura puede competir con el valor inmobiliario de una tierra, en la agricultura la tierra vale por hectárea y cuando tiene un valor inmobiliario vale por metro cuadrado y es difícil que compita salvo que hayan leyes de ordenamiento territorial. Por lo tanto toda esa olivicultura antigua de Mendoza, de la zona de Maipú, y está, está, digo, está complicada en términos de largo plazo. Lo que de alguna manera podría ser una medida importante para Mendoza es, sí, quizás una relocalización, pensar en algunas zonas que no están explotadas y que pueden ser zonas interesantes para la olivicultura, pero bueno, tiene que haber una decisión público-privada que hoy no se ve por toda esta coyuntura, por lo que mencionaba de que la actividad está atravesando un momento difícil de precios bajos a nivel internacional y que también el tema de energía hoy hace que, digo, que muchas inversiones que puedan venir para hacer agricultura en una zona dependiente del agua y por lo tanto de la energía recalculen su, digo, recalculen si se pueden hacer en estas regiones. En nuestro caso como empresa hemos reemplazado con la adquisición de dos calderas el uso de combustibles fósiles, principalmente de gas y de algún otro combustible por el uso del carozo de la aceituna. El carozo tiene un poder energético importante y más o menos representa el 8 al 10% de la aceituna que procesamos, y bueno, nos hemos embarcado en poder desarrollar la generación de vapor a partir de quemar este carozo, lo cual es interesante, es algo que cada vez viene más, que es el tema de reemplazo por energías renovables. Yo siempre pienso en una olivicultura en Mendoza de alta calidad y en un producto con mucho valor agregado, creo que estamos en una región privilegiada por el clima, por lo tanto por las condiciones de calidad del producto y bueno, con una afluencia de turismo, por ejemplo de turismo proveniente de Brasil, donde tenemos un mercado gigante para el aceite de oliva y quizás para el aceite de oliva de alta calidad, porque quienes nos visitan, si tienen una valoración por la región, muchas veces tienen el poder adquisitivo para elegir un aceite de muy alta calidad de esta región. Nuestro norte y nuestro horizonte siempre ha sido producir la más alta calidad y tratar de darle el valor real que tiene el producto de esta región. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.